detenido en Nuelva por apuñalar mortalmente a pareja que iba a denunciarlo por acoso. Los agentes de la Guardia Civil arrestaron a un individuo de nacionalidad maliense por apuñalar mortalmente a su pareja de nacionalidad rumana. El suceso se produjo durante la madrugada de este martes en la localidad de Palos de la Frontera. En la zona de Las Arenillas, Carmelo Romero, alcalde del municipio, informó que el agresor y la víctima trabajaban en la campaña de recogida de la fresa. El alcalde del municipio explicó que la mujer tenía previsto acudir este martes por la mañana a la policía local para denunciar a su pareja por acoso. Al parecer el hombre acosaba a la víctima mientras insistía en que ambos debían convivir juntos. En ese sentido, el regidor municipal explicó que el varón y la mujer no convivían juntos a pesar de que mantenían una relación de pareja. Cabe destacar que la víctima vivía en la zona de Las Arenillas, mientras que el sospecho solo hacía en la calle Reyes Católicos del municipio Palos de la Frontera. En caso de confirmarse que la muerte de la mujer se produjo como consecuencia de un episodio de violencia machista. Esta sería la quinta muerte en lo que va de año en Andalucía. Carmelo Romero explicó que la policía recibió la primera llamada para avisarles del incidente a las 1, 10 horas de este martes. Posteriormente, los agentes policiales se desplazaron al domicilio y encontraron el cuerpo de la mujer con un puñal clavado en la espalda. Algunas amigas de la víctima han confirmado a las autoridades que el sospechoso mantenía una relación con la fallecida. Acto seguido, el ciudadano de origen maliense ha sido arrestado y trasladado a dependencias policiales. Las amigas de la víctima también confirmaron que ella se negaba a convivir con su pareja a pesar de su insistencia. Incluso remarcaron que la mujer iba a acudir a la policía local este martes para denunciar el reiterado acoso del hombre de nacionalidad maliense. El regidor municipal sostuvo que el episodio era algo raramente visto en palos de la frontera. Carmelo Romero reconoció que sí habían ocurrido muertes por incendios o accidentes. Pero nunca un asesinato de esta manera. El alcalde subrayó que el suceso había conmocionado a los ciudadanos de la localidad. Recientemente, Loles López, consejera de Inclusión Social, presentó los protocolos que la Junta de Andalucía emprenderá para la prevención y el abordaje en materia de violencia de género y LGTBI. La funcionaria anunció el plan durante una reunión con trabajadores y asociaciones.